¿Quiénes ya firmaron el acta de compromiso? Déjenme sus comentarios y nuevamente les reitero la importancia de firmar este acta Quedan pocos días y no queremos que las familias vayan a quedar suspendidas por no haber hecho este trámite Recuerden que lo pueden hacer de manera virtual, de manera presencial En jateinforma.com.com te dejamos el paso a paso Hemos hecho varias noticias solucionando sus inquietudes Y voy a hacer este video para que me dejen los comentarios y a raíz de sus inquietudes o dudas vamos a estar respondiendo Si usted ya firmó el acta de manera electrónica ingresa y le aparece que ya el acta ha sido firmado, muy bien, ya Si firmó el acta y no le aparecía reporte o fue de manera presencial a preguntar en las oficinas de prosperidad social Y le dijeron que ya firmó el acta, ok Ah, si le llegó un mensaje de texto que por favor acérquese a firmar el acta Pero usted ya la firmó y ya fue a la oficina de prosperidad social y le dice que está firmada Pues ya la firmó Es importante que valide, rectifique Para que no haya ningún inconveniente Pero este trámite es importante El 9 finaliza el plazo para cerca de 2 millones de hogares que ingresaron en el pago anterior Nuevos de Colombia sin hambre y nuevos de valoración del cuidado Por favor no dejemos pasar esta oportunidad y espero pues que todos hayan podido firmar Y si no déjenme en los comentarios si estaré respondiendo para tratarlos de asesorarlos Y que logren hacer este trámite Listo, JT informa, sígueme y comparte Listo, JT informa, sígueme y comparte